Tortilla española de garbanzos. Sí, como bien habéis oído, vamos a preparar un plato tradicional, pero llevado a otro nivel. Pues ponemos aceite de oliva virgen extra a calentar un chorrito en el fondo de olla y ahora vamos a pochar una cebolla hornal o de matanza y un par de dientes de ajo. Bueno, vamos a pocharlo, vamos a sazonar, le ponemos un poquito de sal para que sude la cebolla y se poche cuanto antes. Pues ahí la tenemos pochandito y ya que la tenemos cuasi lista, os comento que siempre en este vuestro canal tenéis la receta extendida con todos los pasos, elaboraciones, tips, trucos y demás técnicas que debéis saber para sacar un platazo. Y también el vídeo corto en un solo minuto, en la misma receta resumida, para que no sea tedioso. Bueno, ponemos una vez pochada la cebolla y los ajitos, ponemos cucharadita y media de pimentón dulce de la vera. Lo tenemos 10 segundos, sofriendo junto con la cebolla no más de 10 segundos porque si no amarga y el fuego al mínimo. Y una vez que han pasado esos 10 segundos, pues ponemos un pelín de comino que siempre le da un toque especial a todos los ingredientes y todas las especias que pongamos en nuestras recetas. Y ahora un buen chispazo de un buen vino blanco. Puede ser un vino blanco de infantes, puede ser también un poquito de coñac, también le viene bien. Un pelín de coñac le he puesto y un vino blanco. No mucho porque si no tendríamos demasiado líquido. Bueno, pues lo dejamos ahora a fuego vivo para que evapore todo el alcohol. Y una vez que ha evaporado el alcohol, añadimos nuestros garbanzos cocidos. Ahí ponemos nuestros garbanzos cocidos, que bien pueden ser de un bote de conserva o bien porque lo hayáis cocido vosotros, como ya sabéis la técnica que tenéis aquí en este vuestro canal. Lo rehogamos todo juntito para que todos los sabores de nuestros ingredientes se vayan mezclando. Y bueno, pues unos 2-3 minutos es suficiente. Y ahora con la varilla batidora voy a machacar un poquito los garbanzos. No los machaco mucho porque me gusta verlos enteritos en nuestra tortilla española de garbanzos. Simplemente le damos unos golpecitos para romper alguno que otro o romper la mayoría. Y bueno, eso a vuestro gusto. Si los queréis muy machacaditos, los machacáis. Si no los queréis muy machacados y los queréis enteros, los dejáis enteros. Ahora hemos batido con un poquito de sal 8 huevos. 8 huevos de corral, de gallinas de corral. Y añadimos nuestros garbanzos junto con la cebolla y los dos dientecitos de ajo. Pues ahí lo añadimos todo a nuestros huevos. Y ayudados con la varilla batidora vamos a mezclarlo todo con los huevitos. Bien mezcladito nuestro majado. Bueno, no es un majado. Nuestros ingredientes que eran la cebolla pochada, el ajito, el pimentón, un poquito de comino, nuestros garbanzos. Bueno, pues ahí todo mezcladito. Cogemos ahí la lengua pastelera. Ahí mezclando bien todo. Fijaros qué color más bonito tiene nuestra mezcla. Ahora ponemos una sartén a calentar. Le vamos a poner un poquito de aceite de oliva virgen extra en el fondo. Lo vamos a extender con una brochita. Todo en el fondo bien extendido. Y por las paredes, para que no se nos pegue nuestra pedazo de tortilla de garbanzos. Un espectáculo, pero no visual. Un espectáculo olfativo y sobre todo gustativo. Directo al paladar. Nuestras papilas gustativas están dando saltos de alegría. Pues ponemos ahora nuestra mezcla de huevo y garbanzo. Ahí la llevamos. Ahora el fuego medio alto. Fuego medio alto. Y ayudados con la lengua pastelera, vamos llevando desde el borde hacia adentro para que todo se vaya, para que este huevo se vaya cuajando. Del borde hacia adentro. Fijaros la técnica de borde hacia adentro. Ya os repito que tenéis aquí todos los pasos en este vídeo extendido. Todos los pasos para ejecutar una buena receta. También tenéis luego subido el vídeo corto. En un solo minuto la misma receta. Para que la podáis repasar tantas veces como queráis. Y no os resulte tediosa. Y así la tenéis bien recordadita, bien guardadita. En vuestra biblioteca. Para hacer esta pedazo de tortilla cuando queréis. Fijaros ya se está cuajando. Ya está cuasi cuajada. Y va a ser el momento, pues al estar ya cuasi cuajadita, todavía está líquida por arriba, de darle la vuelta. Tomamos un platillo y le damos la vuelta. Le damos la vuelta y la llevamos otra vez a la sartén. La llevamos a la sartén para que se nos cuaje la otra cara. Ya lo sabéis, como se hace una tortilla. Fijaros que color más bonito entre los huevos que son de gorral. Y el pimentón que le hemos añadido a la fritura de nuestra cebollita con ajito y con los garbanzos. Que no es ni más ni menos la cebolla y garbanzos con pimentón, pues es una ropa vieja. Luego también le podríamos llamar tortilla española de ropa vieja. Pero como muchos no saben lo que es la ropa vieja, pues le vamos a poner de garbanzos. Y ya sabéis que esto es una tortilla de ropa vieja. Ni más ni menos de cocina de aprovechamiento. Pues ahí, con la lengua pastelera o lengua de gato, que le llamo yo, pues vamos en el contorno, compactando el contorno. Ya cuajado por abajo, en un minuto está cuajada. Y ya tenemos nuestra pedazo de tortilla tradicional. Tortilla española de garbanzos. Tortilla española de ropa vieja o tortilla de ropa vieja. Un espectáculo visual olfativo y gustativo. Vamos a poner una racioncita. Ya sabéis que la hemos hecho con ocho huevos. Vosotros, pues, ponéis los huevos que más os gusten. Hay una buena porción, una buena ración. La llevamos y siempre ya sabéis que al cocido, a los garbanzos, a la ropa vieja, le viene muy bien una guindilla verde. Le da un toque especial y nuestras papilas empiezan a chisporrotear. Y como queremos que chisporroteen y sea un auténtico espectáculo, así la ponemos nuestra guindilla. Espero que os haya gustado. Espero en los comentarios ver vuestras sugerencias y peticiones. Y espero que lo hagáis pronto, porque es una maravilla para el paladar. Chao, amigancues.